Ella no se va con cualquiera, no, no Le gustan los maleantes y los capos La timidez se le escapó Y baby come y va, modea, geladea Me nací con la baby come y va, modea, me nací con la bella Y se va, y se va, y se va, y se va Y se va, 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 y se va Se prende, 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 se prende y no le importa un carajo Se prende, se prende, se prende, se prende, se prende y no le importa un carajo A nombre se le va a amar, dimelo Lucha Ella no se va con cualquiera, no, no Le gustan los maldantes y los capos, la timidez se le escapo. Y baby booma y va, motea, en la dea, nena cicala, baby booma. Y va, motea, nena cicala en la dea. Y se va, y se va, y se va, y se va. Y se va, y se va, y se va, y se va, y se va. Ay, lo más duro de México, DJ Dietro, esto es un miseo a cargo de DJ Dietro, la vestida de Monterrey, a no un bisel de poema.